Casas en venta en Tijuana. Los gastos adicionales de compra. Muchos de nuestros clientes cuando acuden a comprar una casa en Tijuana a través de Baja Habitat, desconocen cuáles son los gastos adicionales de compra. Incluso algunos de nuestros clientes no saben que deben pagar unos gastos adicionales al comprar su casa. Listemos brevemente cuáles son estos gastos y por qué se producen. Primero, tenemos el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Este es un impuesto que cubre el gobierno estatal de Baja California cada vez que hay una transmisión de propiedad de un inmueble, ya sea por compra-venta, donación en pago, etc. La obligación de pago es para el comprador y debe liquidarlo al momento de la firma de la escritura. Este impuesto ISAI es el 2% en el estado de Baja California sobre el precio de compra-venta o el valor del avalúo fiscal prevaleciendo el más alto. En segundo lugar, están los honorarios y gastos del notario que formaliza la compra en la escritura. El notario debe hacer un trabajo de búsqueda y comprobación de documentos en el registro público de la propiedad y en las bases de catastro para verificar que el impuesto predial y derechos de agua estén al corriente. Todas estas búsquedas tienen un costo para el notario por derechos y honorarios, que generalmente los gastos notariales son de alrededor del 1.5% sobre el precio de la operación. En tercer lugar, tenemos los derechos de inscripción en el registro público. Tu escritura tiene que ser inscrita en el registro público de la propiedad de la ciudad de Tijuana para que se cumplan una serie de elementos jurídicos en tu beneficio y protección. Por inscribir la escritura al registro público, se cobra una cantidad determinada de derechos aquí en la ciudad de Tijuana. Sin embargo, si estás comprando con crédito hipotecario, entonces son dos inscripciones, la de la compra-venta y la del crédito. Entonces pagarás el doble de la cantidad mencionada anteriormente. En cuarto lugar, tenemos el avalúo. Su costo oscila entre 2.5 y 4 al millar del valor de tu casa. Es necesario que sea practicado por una unidad de evaluación certificada. Entre otras cosas, el avalúo sirve para calcular el impuesto sobre la adquisición del inmueble que te comenté en el punto número 1. Esto significa que por cada millón de pesos del valor de tu casa, puedes pagar entre 2.500 y 4.000 pesos. Y por último, debes pagar el impuesto sobre la renta por adquisición. Este impuesto se genera a cargo del comprador, no del vendedor. Solo se origina cuando el precio que pagas al vendedor por tu casa es inferior e igual o más del 10% sobre el valor comercial de tu casa reflejado en el avalúo. Este impuesto grava la utilidad que el comprador está teniendo al comprar la casa por debajo del valor del mercado reflejado en el avalúo. Es muy importante que cuando esté listo el avalúo, verifiques que no haya una diferencia entre el precio de compraventa y el valor reflejado en este de igual o más del 10%. Si lo hubiese, tendrás que pagar el ICR por adquisición y puede llegar a ser una cantidad adicional muy importante. Bueno, esos son los 5 gastos adicionales que toda persona debe pagar al comprar una casa o un departamento en la ciudad de Tijuana. En Baja Hábitat, te informaremos de forma gratuita sobre los gastos adicionales que deberás pagar en tu casa en particular cuando compres una vivienda en Tijuana. Visita el enlazo debajo de este video y déjanos tu datos de contacto. Asimismo, puedes descargar la guía para comprar una casa en Tijuana, una guía que te ahorrará tiempo y dinero. La puedes descargar aquí. Gracias.